Hola amigos, hola amigas Hola amigos y amigas, chicos y chicas, niños y niñas educadores y educadoras Gente mayor, gente pequeña, gente del medio, gente de todos los lados de fuera, de dentro, extranjero de aquí, de allí, de allá www.paraquesirvionoso.com Esta es vuestra página de internet queremos que nos digáis que os parece la película queremos que os digáis que os parece el planeta que os parece el reciclaje, que os parece lo que está pasando que os parece el oso, que os parece el madroño exactamente vuestra opinión es importante para nosotros y para el resto de la gente que, interesadísima tiene que ver cómo respira y cómo está el alumnado a la hora de emitir un juicio Exactamente, y por qué no decirlo nos apetece mucho escucharos y nos apetece mucho que colguéis vuestros vídeos y vuestras cosas y vuestras inquietudes, opiniones sobre esta película y sobre lo que habla la película ¿Dónde? www.paraquesirvionoso.com Esto es lo hemos estudiado un montón de tiempo para poder decirlo Fijaros, por ejemplo tú estás Javier tranquilo y de repente yo hago así ¿Qué significa esto? Eso es un oso Claro Es una garra ¿Y esto? Un oso Pero algo con un madroño Con un madroño Que es el símbolo de aquí de Madrid Pero bueno, como esta página es internacional podéis escribir desde Perú desde Islandia desde Dinamarca desde 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 Algete Podéis escribir de todos los sitios porque estaremos esperando vuestra opinión vuestras inquietudes qué es lo que os pasa en el colegio con los colegas con todo eso pues decirnos en www.paraquesirvionoso.com todas estas cosas Javier ya Un saludo Venga Ah, que salude Claro Ah Adiós Adiós Adiós